Hola chicos, soy el profesor Alejandro El día de hoy vamos a trabajar con el estampado ¿Alguien sabe lo que es? No, no son las estampas que pegas en tu álbum Es un arte muy antiguo inventado por los chinos que sirve para transferir imágenes de manera mecánica de una placa de madera o metal a un pedazo de tela o papel Dentro de las artes gráficas, el estampado se usa en el grabado y en la pintura Te muestro algunos ejemplos Existen dos tipos de técnicas para hacer estampados La primera se llama estampado en hueco En esta técnica vamos a ir quitando material a la placa por medio de una gubia de metal haciendo surcos Se aplica la tinta en los surcos y se retira el exceso de tinta con un trapo periódico y se transfiere la imagen por medio de un tórculo o prensa La técnica de estampado en relieve En esta técnica vamos a agregar materiales a la placa o en su caso vamos a retirar material hasta lograr un relieve Se entinta y se le pasa un rodillo Esta es la técnica que vamos a trabajar el día de hoy Vamos a necesitar dos hojas de cartón grueso más o menos del tamaño de una hoja carta pintura acrílica de diferentes colores pinceles silicón o resistol y una cuchara Lo primero que tenemos que hacer es pensar en lo que queremos estampar En este caso vamos a utilizar figuras geométricas para hacer nuestras formas Si es posible realiza un boceto y cálcalo en una de las hojas de cartón Recorta las imágenes y pégalas en la otra hoja de cartón por medio del silicón o el resistol Una vez terminada tu placa le vas a aplicar la pintura vinílica en todo el relieve Coloca una hoja de papel encima de la placa y presiona con la cuchara para hacer la transferencia Retira la hoja de papel ¡Y listo! Ya está tu estampado Puedes hacer las copias que tú quieras Puedes cambiar el color Los puedes combinar No lo sé El chiste es de que tú experimentes El límite es tu imaginación No olvides suscribirte y darle clic a la campanita ¡Gracias!